Como 500 personas, unos pesando la basura, otros saliendo a pescar. Qué bueno que nos unimos todos. Nos necesitamos unir todos, amigos del auditorio, para también en las colonias, en las delegaciones, no generemos tanta basura. Cero residuos. Recuerden, sin basura, vallarta limpio. Sin basura, bahía limpio. Tenemos que hacerlo. Nos está inundando la basura. Imagínese todo lo que se va al mar. Bueno, tenemos a Alejandro Parra, de Ceros Residuos, que él y un grupo de colaboradores, de entusiasta gente, como fuimos todos a poner nuestro granito de arena, estuvo pesando las bolsas y la cantidad de basura y toda la serie de cosas que uno se puede encontrar. Miren, nosotros, por ejemplo, el equipo de Radio Universidad, casi 17 kilos de basura juntamos, porque eran envases, muchas chanclas de las que uso para andar en la playa uno, de eso. Pero podríamos haber reunido más todavía. Mucha basura hay y se quedó todavía basura. Se puso un horario. Ya tenemos a Alejandro Parra, de Ceros Residuos. Alejandro, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, licenciada. ¿Cómo estás? Pues muy motivada, pero a la vez también muy reflexiva con respecto a todo lo que llega al océano, lo que llega al mar. Sí, estamos, de hecho, estamos impactados, porque Limpia Tu Mar y Rigoberto tenían la meta de poder recuperar una tonelada de residuos. Y fíjese que dobló la cantidad, inclusive fue un poco más del doble, fueron 2.1 toneladas aproximadamente. Este, de hecho, yo conversaba con una de las muchachas encargadas de, que trabaja con el ayuntamiento para la recolección de basura, y ella me decía que, me preguntaba, mire, ¿y esta basura de dónde es? De toda la bahía. Y ella no lo podía creer. O sea, no podía creer que tanta basura estuviera en el mar. Le dije, mire, esto es una fracción. Esto no es, esto no es la representación de la gran mayoría de los que está allí. Esto es una pequeña fracción. Y tenemos que reflexionar muchísimo acerca de, de lo que está pasando. Imagínense cómo están las colonias. Imagínense cómo están las rivieras de los, de los ríos. Este, no, tenemos, definitivamente tenemos que cambiar, tenemos que cambiar hábitos, tenemos que sensibilizarnos con lo que, con el patrimonio natural de Vallarta. Este, yo, yo de verdad, estoy conmovido con lo del acto, pero el resultado de la cantidad de residuos sacados me impactó. Así es, nos impactó. Y hubo, fíjese que hubo hasta un animal muerto que vimos que obviamente apestaba lleno de gusanos que estaba ahí. Unos dicen que era un cerdo, ¿verdad? Obviamente que no lo íbamos a recoger, pero qué tantas cosas hubo quienes fueron a snorkear, que le llaman, hacer snorke, a bucear, y encontraron llantas, encontraron camastros, mucha basura, la que no flota. Entonces, obviamente que esta situación, el comportamiento del ser humano, la falta de conciencia ambiental, tenemos todos que ponernos las pilas en este asunto porque se está grabando el problema de la basura. En todo Puerto Vallarta, en Bahía de Banderas, lo vemos en Compostela. Y esto, qué bueno que aquí empezamos ya, qué bueno que se tuvo esta iniciativa por parte de Limpia Tu Mar, por Rigoberto, por su socio de los de Starwins, por todos ellos. Y desde luego, usted también, Alejandro, con ceros recibos, que se ha hecho un equipo muy importante. Pues, felicidades, pero a la vez, a la vez, tenemos que reflexionar todos sobre lo que está pasando con la basura. Sí, así es. Yo quisiera, licenciada, aprovechar la oportunidad para Limpia Tu Mar cuidó todo. O sea, cuidó en su organización, cuidó todo, y hay algo que particularmente me impresionó, que es que llegó a los acuerdos con las empresas coprocesadoras más importantes, por ejemplo, CEMEX, para que la basura recuperada no fuera el relleno sanitario, sino que se utilizara ya sea en reciclaje o en coprocesamiento, en el caso de CEMEX, para hacer funcionar sus hornos en Guadalajara. Hablé con la gente de CEMEX, yo le pregunté porque me preocupa la parte de la incineración, pero ellos me dijeron que los efectos nocivos, tanto las dioxinas como los furanos, que son muy, muy contaminantes, sus plantas no las producen. Y adicionalmente, las cenizas, que generalmente en los sistemas de incineración van a la ceniza, a los rellenos sanitarios, en el caso de ellos no, quedan el producto. O sea que hubo un doble éxito acá, no solamente sacamos dos toneladas de residuos del mar, sino que no llegaron a ir al relleno sanitario, sino que usaron como un bien de valor. Voy a ir con Rigoberto, que le mando un abrazo, felicitación, porque Rigoberto, su socio, ellos de Starwinds, pues tuvieron esta iniciativa de crear Limpia tu Mar, de sacar este primer torneo de pesca de basura, en donde 37 embarcaciones, más de 300 personas salimos a recoger basura, otras 200 entre Boy Scouts, gente, voluntarios, pesando basura, en fin, fácil, fácil, fueron más de 500 personas las que participaron en este evento, y que nos habla de que cuando hay un, pues un fin, un fin común, un fin a favor de Puerto Vallarta, esta unión es posible. Y ojalá que pudiéramos hacer un evento, Rigo, Rigoberto Pedrosa, pero motivando a los, a las autoridades para que se haga en todas las delegaciones, y ya empiecen a sancionarse a las personas que tienen basura a la vía pública. Rigo, ¿cómo estás? Un abrazo, felicidades. Muchas gracias, licenciada, muy buenos días, buenos días a todos, pues muy contentos, estamos muy contentos de la respuesta que tuvimos en este primer torneo internacional de pesca, tanto de los empresarios, los participantes, los voluntarios, el apoyo de las autoridades, tuvimos un, un excelente resultado para este primer evento. Así es, y bueno, por lo pronto, que la gente reflexione, ahora que se venga la temporada de vacaciones, pues que haya letreros y se le diga a la gente que si se le sorprende dejando basura, se le va a sancionar, porque solamente así la gente va a entender, Rigo. Algo más que quieras comentar, ¿fueron dos toneladas treinta y tres kilos? Dos toneladas treinta y tres kilos, es correcto. Fue bastante, bastante basura que se, que se, que ya no se encuentra en el mar, que ya no se encuentra en nuestro mar, eso es, eso es la mejor noticia y el mejor resultado de este, de este torneo, y bueno, creo que también creamos una sensibilización de la problemática de los, de los plásticos y la basura en nuestras, pues en nuestras casas, desde nuestras colonias, desde nuestra ciudad, ese es uno de los, de los grandes alcances que hemos tenido con la realización de este evento y que era una de las metas. Pues muchas gracias, gracias, Rigo, estamos pendientes y esto, la verdad es que fue una excelente organización, fue un evento que nos reunió a muchos, nos unió a favor de Puerto Vallarta. Muchas gracias, un abrazo, Alejandro, muchas gracias también. Muchas gracias, muchas gracias.